Alguien entró en la oscura cueva, tratando de contactar con el mal absoluto, a través de medios mágicos y de una conexión de internet estable. Entonces, cuando uno de los sirvientes del mal absoluto respondió, ¡Dígamelo! Ocurrió que... ¡Por los cuerdos del casco, señor del mal que me pillé, corre, corre, corre! ¿Recorreremos la mazmorra en primera persona, cual Dungeon Skipper? ¡Eso parece! ¡Aaah! ¡La flor! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡No! La misteriosa persona, trató de contactar de nuevo con el mal absoluto. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí! ¡Miserable Espirro! ¡Aquí tienes tus instrucciones! ¡De acuerdo, señor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y ahora me voy a ver! ¡Sálvame! ¡En los margo el deluxe de su malignidad! La elfa oscura Thalía se percató de que el momento de unirse como teniente del mal absoluto y de dirigir una campaña de conquistas del inframundo había llegado. ¡Y además, oh mai! ¡Qué rica está! Para más información, sincitycum.com Más grande. Mejor. Más resbaladizo. Niveles generados aleatoriamente. Más monstruos. ¡Más habitaciones! ¿Más? Dungeon 3. ¡Ser la mala es más divertido! Thinking. dab ¿Cómo? Gracias por ver el video.